Tras participar en el Mundial, los futbolistas se tomaron unas merecidas vacaciones en distintos lugares del mundo. Cristiano Ronaldo viajó a la isla griega de Míkonos con su novia la modelo Irina Shaik, donde disfrutó de spa y relajo. Tras haber sido eliminados en la fase de grupos, el español Xavi Alonso ha publicado fotos de sus vacaciones en la playa, junto a su esposa Nagore Aramburu, pero no ha revelado el destino. Su compañero, el portero Iker Casillas, visitó junto a su familia Cabo de Gata, en Almería, España. El croata Luka Modric también optó por ir a la playa para descansar después de la Copa del Mundo. El belga Thibaut Courtois visitó un lujoso hotel playero de Turquía. El futbolista del Chelsea publicó además videos de sus acrobacias en el agua. El nuevo fichaje del Arsenal, Alexis Sánchez, pasó sus vacaciones en Cancún junto a su novia. El chileno además nadó con delfines. El italiano Mario Balotelli viajó a Miami con su novia Fanny Neguesha, con quien además visitó el zoológico de la ciudad. Tras salir campeones del mundo, los jugadores de Alemania recién comenzaron a irse de vacaciones, como Mesut Osil y Bastian Schweinsteiger.